La Mona Lisa Niña de Fernando Botero fue la obra escogida para abrir por primera vez la Sala Cundinamarca, como una forma de aprovechar que este mes se celebra el cumpleaños del artista antioqueño y el mes del niño. La consentida es el nombre del proyecto que pretende recuperar el acceso al museo por la carrera Cundinamarca, muy cercana al sector del raudal. El centro de la ciudad necesita acciones que sean duraderas y pues el museo tiene una responsabilidad grande. La apertura de esta sala da cumplimiento a la misión del museo de ser un agente de transformación para el centro de la ciudad. Con esta iniciativa pretenden lograr una interacción entre los transeúntes y las exposiciones que rotarán cada dos meses. La calle aquí como que ya está más, nada de fin, cierto. La inauguración de la Sala Cundinamarca se realizará este sábado 23 de abril.